¿Cómo? Te he pillado. Sí, me has pillado. Te la has visto. No, no te la he visto. Eh... Eh... Ay... Eh... He muerto. Eh... No lo sé. No lo sé. Estoy en blanco. Pongo, vale Venga, ya ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? Me llamo Polo Los capítulos en 3, 2, 1 Me llamo Polo, me dicen Polo, me llamo Polo Ay, te salió un 100% débil Si de aquí no salimos Y yo ya metí la mano para arriba y esto también Va a aparecer ahí, esa es la locura ¿Qué es el nepe? El nepe es en las escenas de sexo guardas que trabajas con nepe en un calcetín La polla Claro, eso es prendido Y te catas Vispos Vasas, mis cascas, rastas, this man, let's do that Lawyer Máquina En el otro Fernando Antes de la premia Eso Se lo ha traído 1, 2, 1, 2, 1 La combinación Bajo Dú Nein Seguimos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos nominta S S Ju No, 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 no voy a pasar para allá No voy a pasar allá, no voy a pasar Estoy brillando con un high tide Un intento ¡Hostia! Aquí le ha clavado a tú, un tigretón ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué cabrón! Venga, dámelo, dámelo, dámelo ¡Sí! ¡Una poca racha! O sea, tú eres diferente, ¿no? Al resto Sí, culto Y tú te vas a las librerías y te puedes leer en una tarde igual 10 o 14 libros Sí Vale, vale Quiero que me cuentes otra vez Dímelo Vamos Bien No Iza que deberías ir al gimnasio Tal Si si Pero y las siestas que yo me he hecho Vamos Vamos Y va a llorar Y va a llorar Y va a llorar Y va a llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¿Cómo tienes la espalda? Tu no es este el metro Si no es este el metro Es el autobús que se hace Harry Potter ¡Harry Potter!